La pareja de Churuquian Cargado de la devolución Se encuentra la pareja Parijo de Otasu Apurado Federico Churuquian Esto es 0.30 Estamos en Wimbledon En el doble categoría C De circuito tenis Gran punto Y 0.40 Una noche fresca En la sede de comercio Disfrutando del doble de Wimbledon Esa pelota que le pasa con Ignacio por abajo Esto es game para la pareja de Otasu